Hola, hola, aquí saludándote Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Pues mira, esa mamá con sus bebés y todas estas, cada uno en lo suyo, ¿no? Estás corriendo para ir a comer. Mira, este pobre anda así como que dice, ay, no, no me siento muy, muy bien. Ya estos días con tantito frío, entonces los quiero dejar salir a comer afuera para que agarren más fuercitas, coman tantito zacate antes de volverlos a encerrar. ¡Comen, comen! ¡Tienen hambre estas niñas! ¡Muy hambre! Pues aquí todas esperando que quieran comer. Ella dice, no, hombre, que nos vamos a estar esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!